Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo tutorial, gracias por darle play a mi video, reciban un enorme saludo y un enorme abrazo de su amiga Ceci, de Ceci Moñitos, como están mis bellas moñólogas de todo el mundo mundial, gracias por acompañarme a un nuevo tutorial y el día de hoy te estaré en el video. Te estaré enseñando a realizar algo muy fundamental a la hora de hacer un bello lacito, ya sea para niñas, para adolescentes o para nuestras bellas mamis. Vamos a estar elaborando, chicas, cuatro bases diferentes con listoncitos de 3 pulgadas. Después de este video vamos a estar subiendo un videíto con listones de 1.5 pulgadas o 4 centímetros. Acompáñame a realizar estas hermosas basecitas, voy a estar haciendo cuatro basecitas diferentes y pues estas basecitas nos sirven para cualquier moñito que tú quieras elaborar. Por ejemplo, para este vamos a elaborar una basecita y vamos a estar colocándosela y verán, chicas, cómo lucen nuestras basecitas y aquí vas a estar conociendo cómo puedes combinar también tus listoncitos a la hora de elaborar moños cargaditos o detalladitos o lo que los quieres combinar súper lindo. Bueno, chicas, acompáñame a realizar estos hermosos moñitos, ¿sale? Y para realizar nuestros hermosos moñitos vamos a hacer el moño clásico de Ceci, el que siempre estamos elaborando acá en el canal, chicas. Y en nuestra página de Moñólogas, Creando Lazos con Amor by Ceci, voy a estarte mostrando cómo podemos hacer este bello modelito. Para hacer este bello modelito vamos a estar utilizando dos piezas de listones de 7.5 centímetros o 3 pulgadas para las que miden en pulgadas. Vamos a estar utilizando dos piezas de 7.5 o 3 pulgadas por únicamente 34 centímetros de largo, chicas. Ahí está, 34 centímetros de largo es lo que vamos a estar utilizando para nuestra primer base. Y lo primero que vamos a hacer, chicas, es sellar nuestras orillas. Recuerden que estoy utilizando listón en tonos sólidos. Te recomiendo que uses listones en tonos sólidos porque los estampados se pierden a la hora de elaborar nuestro bello modelito. Como voy a hacer un modelito de moño base para este bello moñito que tengo por acá, yo lo que voy a estar utilizando, chicas, es un tono azul. ¿Por qué no voy a usar un rosa o un aqua? Porque son los colores que más sobresalen en el moñito y si queremos que el azul resalte, chicas, vamos a estar utilizando un azul en nuestro moño base. También lo que hago a veces es combinar el moñito base que quede súper combinado con la pastita y como voy a estar usando esta pastita en este moñito, es el color que yo le quiero dar a mi moñito base. Entonces vamos a usar dos piezas de 7.5 por 34 centímetros. Vamos a doblar a la mitad de esta forma y este va a ser nuestro primer monito. Doblamos a la mitad y marcamos con calor. Recuerda, hágalo únicamente con la flama azul para que no se te queme tu listoncito. Y esto lo vamos a hacer en ambas piezas de nuestro listoncito. De esta forma como lo está. Cuando ya tengas tus dos piezas marcadas, ahora lo que voy a hacer es colocar un poquito de silicón frío en la parte de la orillita de nuestro listón. Esto lo hago para pegar. Tú puedes usar el silicón de tu preferencia. El que más te guste o el que más te funcione. Yo voy a usar silicón frío, chicas. Lo pueden usar de cualquier marca. Miren, vamos entonces a colocarlo acá y vamos a pegar de esta forma. Voy a dejar medio centímetro en cada listón. Medio centímetro de diferencia. Justamente ahí donde pegamos. Traten la manera de dejarlo lo más parejito posible, chicas. Para que no les quede su moñito todo chueco. Acá voy a hacer lo mismo. Vamos a pegar ambas partes. De esta forma. Y voy a tratar de dejar la misma distancia entre este y el otro listoncito. Ahora, ¿qué voy a hacer, chicas? En la parte de acá lo voy a sujetar justamente donde pegué. Y voy a traer estas pinzitas. Estas pinzitas las pueden comprar en cualquier tienda de Walmart o Hobby Lobby, chicas. Y son muy fáciles de conseguir. Además, te sirven un montón. A mí la verdad que me funciona muy bien a la hora de sujetar mis listones. Ahí los tengo. Ahora vamos a hacer lo mismo con este listoncito. Vamos a colocarlo justamente a la mitad de donde lo pegamos. De donde marcamos. Y ahí lo vamos a dejar, chicas. Miren. Ahí. Entonces voy a empezar a costurar por esta partecita de acá. Ahora empezamos con nuestra costura. Y voy a dar un total de 10 puntadas. Lo voy a dar un poquito antes de llegar a la orilla. Y vamos a la puntada número 1. Ahora vamos con la puntadita número 2. Puntadita número 3. Ahora vamos con la puntada número 4. Y aquí yo siempre hago una breve pausa para hacer este tipo de basecita. Voy a quitar ahí mi pinzita y voy a introducir uno dentro del otro. Dejando más o menos aproximadamente una pulgada de distancia. Checamos que nuestros listones estén parejos de esta forma. Y ahora sí vamos a dar la puntada número 5. Voy a proseguir con la puntada número 6 acá en esta partecita. Ahí voy a dar la puntada número 6. Ahora voy con la puntada número 7. Recuerden que es un total de 8 puntadas. Y calculen que sus puntadas les vayan quedando de la misma distancia. O de lo mismo, del mismo sai que lo van haciendo desde una a la otra. Ahí está la puntada número 8. Ahora voy con la puntada número 9. Y por último vamos a dar la puntadita número 10. Así te estaría quedando tu basecita en la parte de arriba. Donde la estamos costurando. Y así te estaría quedando en la parte de atrás. Tiene que quedar súper alineadita. Y ahora que voy a hacer chicas. Con mis dedos voy a hacer mis plieguecitos. Y me estarían quedando en esta basecita 5 plieguecitos. Esta es la clásica que siempre les he mostrado. Pero vamos a aprender a hacer 3 basecitas más. Voy a dar de una a dos lazadas. Por la parte de mi listoncito. Y vamos a amarrar en la parte de atrás. Recuerden que uso hilo de tapicería chicas. Si aún no lo usas te lo recamiendo. Porque está súper bueno. Ahí está. Vamos a dar nuestro remache o nuestro nudo. No sé cómo le llamen ustedes. De esta forma. Y así pues puedes elaborar una basecita muy linda para tu bello modelito. Espero que este tix o esta clasecita te sirva mucho a la hora de elaborar estos bellos modelitos. Ahí está. Listo. Ya tenemos. Cortamos y sellamos. Ahora sí vamos a acomodar nuestra bella basecita. Y ahí nos estaría quedando nuestra primer basecita chicas. Aquí si tú quieres que te quede un poco más este menos amplia. Lo que puedes hacer es colocarle silicona en la parte de acá. Yo no lo voy a hacer porque necesito medirla en mi moñito. Y pues ahí tenemos nuestra primer base. Esta basecita nos sirve para cualquier modelito que queramos utilizar. Por ejemplo este. Miren cómo va a quedar. Pues queda súper bien. A mí no me gusta que mis bases queden muy grandes. Me gusta este tipo de side chicas. Que no sobresalga del moño. Recuerden que lo que queremos que se luzca en sí es el moño de la parte de arriba. Entonces me parece perfecto el side que queda esta basecita. Vamos entonces ahora a continuar con otra basecita diferente. Pero que a la misma vez está muy hermosa. Ahí está chicas. Y la basecita que vamos a estar elaborando es el moñito cruzado. Que es una basecita cruzada para nuestro moñito. Acá a diferencia de nuestro otro listón. No vamos a estar marcando mitades. Simplemente vamos a pasar calorcita por las orillas. Para que no se deshilen nuestros listones. Recuerden que eso es muy importante. Este color está súper precioso. Y para ello vamos a estar utilizando chicas. Dos piezas de listón. De 7.5 centímetros. O 3 pulgadas. Para las que miden en pulgadas. Por únicamente 33 centímetros de largo. 33 centímetros de largo. O 13 pulgadas de largo. Acá lo que voy a estar haciendo chicas. Es simplemente pegar mis puntas. De esta forma. Como lo estás viendo acá en pantalla. Mira. Justamente así. Vamos a pegar nuestras puntitas. Este video chicas. Quiero que se quede guardado acá en YouTube. Para que las chicas que busquen una basecita. Pues puedan adquirir cualquiera de estas cuatro bases. Vamos a estar subiendo más videos. Así que te puedan ayudar. Si estás empezando en el mundo de los moñitos. O si ya tienes experiencia. Pero a veces no sabes que basecita ponerle a tus moñitos. Y pues esta basecita que estoy haciendo. Es más que todo para moñitos. Que quedan así como medios picuditos de las orillas. Ahí está. Listo. Y ahora que vamos a hacer chicas. Vamos a tratar de que la parte de donde pegamos. Quede justamente a la mitad. De esta forma. Lo vamos a acomodar así. Y vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a tratar de que quede justamente a la mitad. Y vamos a introducir un círculo dentro del otro. No necesitas marcarlo. Porque ahorita vamos a marcar nuestra mitad. Vamos a colocarlo de esta forma. Así como lo estás viendo. Justamente acá. Y acá voy a poner una pinzita chicas. Miren ahí. Muchas chicas me preguntan. Ceci ¿Cuántas bases sabes hacer? Pues la verdad que sé hacer muchas bases chicas. Lo único que sí se me hace este. Se me ha hecho costumbre usar nada más una. Bueno. Ahí está. Vamos a doblar acá la mitad. Y acá vamos a sostener con más pinzitas. Estas pinzitas les sirven muchísimo. Su amiga Ceci se las recomienda. Chicas. Búsquenlas. Si aún no las usan. Porque la verdad que les van a gustar muchísimo. Y les va a gustar mucho el resultado. En la parte de acá vamos a pasar calorcita. Con nuestra flama azul de nuestro encendedor. Justamente ahí vamos a pasar nuestra calorcita. Y vamos a marcar muy bien con nuestros dedos. Miren de esta forma chicas. Marcamos muy muy bien. Y ahora sí. Vamos a quitar nuestras pinzas de los lados. Miren. Y ahí te quedaría ya marcadita tu basecita. Miren. Esta es la parte de en medio. Donde vamos a pasar costura chicas. Voy a dar un total de ocho puntaditas. Para sacar cuatro plieguecitos. Vamos a empezar a costurar por la parte de acá. Justamente ahí. Voy a dar la puntada número dos. Acá. Ahora vamos con la puntada número tres. Voy a dar la puntadita número cuatro. Número cinco. Esta es la número seis. Siete. Y ocho puntaditas chicas. Van a ser en total ocho puntadas para este. Entonces ahí chicas. Acá lo único que nos va a quedar chicas. Ya nada más. Es jalar nuestro hilo. Y vamos a formar cuatro plieguecitos. En la parte de en medio. De nuestro bello modelito. Y mira. Es una base totalmente diferente. A nuestro moñito anterior que hicimos. Miren. Vamos a dar de dos a tres lazaditas. En la parte del centro. Y por la parte de atrás. Vamos a amarrarlo. Justamente acá. Vamos a dar un remache. O un nudo. Como tú lo conozcas. Y acá estaría nuestra segunda basecita chicas. Y es una base totalmente diferente. Que pueden usar en moñitos. Que tengan por ahí. Que sean como más o menos picuditos. O que queden muy a este. Muy a esta forma del moñito. Miren. Justamente ahí. Ahí está. Y ya tenemos nuestra segunda basecita chicas. Y ahí llevamos dos bases totalmente diferentes. Que podemos utilizar en nuestros bellos modelitos. Ahora vamos con otra basecita que te va a encantar. Vamos a hacer un moño reliete chicas. Este está súper súper fácil. Espero que te guste. Y para esta basecita vamos a estar utilizando únicamente una pieza de listón. De 7.5 centímetros o 3 pulgadas. Por únicamente 58 centímetros de largo. Por acá lo tienen. 58 centímetros de largo o 23 pulgadas. Te funciona para este modelito. Ahora que voy a hacer chicas. Voy a colocar mi listón de esta forma. En la parte de arriba. Así justamente. Y ahora voy a llevar chicas. Esta parte hacia arriba. Y la voy a regresar. De esta forma. Como lo estás viendo acá. Lo vamos a regresar. Y justamente como a la mitad. Vamos a alinearlo. Me voy a apoyar en mi tablita. Entonces esta es mi mitad. Esta parte de acá es mi mitad. Ahora lo que voy a hacer chicas. Es llevarlo hacia ahí. Y colocarlo de esta forma. De esta forma. Justamente ahí. Y vamos ahora a dejar 2 centímetros. En la parte de arriba. Si tú no eres buena. Haciéndolo al tanteo. Lo que puedes hacer. Es que lo puedes medir. Y voy a dejar 2 centímetros ahí. Por ahí están mis 2 centímetros. Que voy a dejar en la parte de arriba. Y en la parte de abajo. También vamos a dejar 2 centímetros. Entonces si no está acomodadito. Vamos a tratar de acomodarlos. Y vamos a dejar nuestros 2 centímetros. También en la parte de abajo. Y este también tiene que estar justamente acá a la mitad. Entonces ahí ya lo tenemos. Ya que tenemos esta parte así chicas. Y que ya están listos los 2 centímetros. Voy a colocar en la parte de acá. Una pinzita. O puedes utilizar también. Lo que viene siendo un alfiler. Para que no se te esté moviendo tu listoncito. Mira lo puedes hacer así. O le puedes poner tu pinza. Ya es ahí como tú mejor trabajas. Listo. Ya lo tengo chicas. Ahora que voy a hacer. Vamos a juntarlo. En esta parte. Y ahí te tiene que quedar alineadito. Mira. De esta forma. Este moñito. Yo lo uso más que todo. Para moños de 4 centímetros. Pero pues mira. Para 7 centímetros y medio. También te funciona. Voy a doblar por la mitad. Y vamos a pasar también calorcita chicas. De esta forma. Como lo estás viendo. Vamos a pasar calorcita. Por todo nuestro moñito. Siempre en la parte de en medio chicas. Sin que se nos mueva. Vamos a pasar nuestra calor en la parte de en medio. Así como lo estás viendo. Espero que este video te ayude muchísimo a trabajar. Y que pues de esta forma. Puedas elaborar tus bellos moñitos. Para que pues ya tengas variedad. Miren chicas. Ahí está. Ya que tengo marcada la parte de la mitad. Voy a empezar a pasar costura. Y lo voy a hacer de este lado de acá. Vamos a dar puntada número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, acá, 7, 8, vamos a dar 10 puntadas, 9 y la puntada número 10 que sería justamente acá. Recuerda que empiezas a costurar en la parte de arriba y tienes que terminar en la parte de arriba. Ahí está chicas. Así estaría quedando. Y ahora simplemente vamos a jalar y vamos a formar nuestro bello moñito base que sería un moño reliete. De esta forma. Vamos a dar de 2 a 3 vueltecitas. Y vamos a amarrar en la parte de atrás. A mí la verdad chicas, todos mis moños base me encanta costurarlos. A mí no me gusta dejarlos simplemente pegados o nada más amarraditos. A mí me gusta costurarlos, pegarles sus puntaditas y amarrarlos después. Miren, ahí está. De esta forma como lo estás viendo y ya tendríamos nuestra tercera basecita. Ya llevamos 3. Ahí está. Yo pienso que más de alguna te va a funcionar. En la parte de acá le voy a recortar con mi tijera de zigzag y ya verás qué linda va a quedar esta basecita. Voy a usar mi tijera del zigzag en esta parte de acá y voy a hacer como unas onditas. De esta forma como lo estás viendo lo puedes recortar y miren chicas. Ahí tengo otra clase de basecita pero que también te va a quedar muy linda. Espero que te guste. A mí la verdad que estas bases son las que más me encantan y para moños elaborados pues aquí está. Aquí está la solución a todos los males cuando no encontramos cómo elaborar nuestras bases. Miren, ahí está. Así te estaría quedando tu basecita. Y ya llevamos 3 basecitas. Y vamos con la última basecita del día de hoy. Recuerda que vamos a estar subiendo en listoncitos de 4 centímetros también nuestras bases. Ahora lo que voy a hacer chicas es utilizar una pieza de listón de 7.5 centímetros de ancho o 3 pulgaditas de ancho. Siempre se las voy mirando chicas para que vean que pues sí es real. Eso es lo que estoy usando. Por únicamente 70 centímetros de largo. Es lo que vamos a estar utilizando chicas. 70 centímetros de largo. Ahí está. Miren. Listo. O 27.5 pulgadas. Listo chicas. Ahora que vamos a hacer. Vamos a estar doblando nuestra tira de listón en la parte de en medio. Así como lo estás viendo. Vamos a doblar en la parte de en medio. De esta forma. Justamente ahí. Y ahora voy a hacer un pequeño doblez chicas. Acá. En medio. Vamos a doblar de esta forma. Para hacer como una forma de X. Justamente en la mitad. Listo. Ahí está. Esta basecita está muy linda también chicas. Y ya que lo tenemos ahí chicas. Ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar en la parte de en medio. Un alfiler. Acá justamente. Este modelito ya lo hice con un monito de venadito. Que dejamos por acá en el canal. Y ya tenemos ahí nuestro alfiler. Que está sujetando nuestro listón. En la parte de acá. Con mucho cuidado sin pincharte los dedos. Ahora que voy a hacer chicas. Voy a medir en la parte de acá también. Vamos a doblar. Y vamos a dejar también la mitad de nuestro ancho. De nuestro listón. Como si fuéramos a hacer un boutique. Pero no lo vamos a hacer en boutique chicas. Vamos a marcar también en nuestra otra tira del lado izquierdo. De esta forma. Así como lo estás viendo. Listo. Espero no aburrirte con mi video chicas. Bueno. Ahí está chicas. Ahora vamos a traer esta pieza así chicas. De esta forma lo vamos a traer. Y lo vamos a introducir. Más o menos. De separación. Que quede como medio centímetro. Entre este. Entre nuestro alfiler. Y este. Listo. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a traer también nuestra otra pieza. Y también vamos a dejar como medio centímetro de separación. Que quede justamente en la mitad. De esta forma. Y acá voy a colocar yo un poquitito de silicón. Nada más una pizquita de silicón caliente. Para sostener esta partecita de acá. Miren. Ahí está. Como lo estás viendo en pantalla. A continuación. Listo chicas. Ya que tengo esta partecita así. Vamos a dar una pequeña puntadita. En la parte de en medio. Solo para sujetar nuestro listoncito. Ahí está. Entonces vamos a dar una puntadita. En la parte justamente donde tenemos el alfiler. Aquí vamos a sujetarlo. Y ya podemos sacar nuestro alfiler. Y vamos a dar una puntadita. Nada más es una costura así. Miren chicas. Justamente ahí. De ida y vuelta. Voy a dar dos puntaditas. Solo es para que no se te esté moviendo tu listoncito. Y en la parte de atrás. Vamos a dar nuestro nudito. Miren así sencillamente. Lo vamos a estar realizando. Cortamos. Y sellamos con nuestro encendedor. Ahora que ya lo tenemos ahí chicas. Ahora sí. Miren nuestro moñito. Está manejable. Y se puede mover. Hacia donde tú lo quieras llevar. Se va a mover. Entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora chicas? Vamos a sujetar. De esta forma. Así. Y lo vamos a juntar acá. Justamente acá chicas. Vamos a sujetarlo. Vamos a sujetarlo. Vamos a llevarlo justamente. Que quede bien alineadito ambas partes. Y acá voy a colocar una pinzita para sostener. Igual en esta parte de acá. Voy a colocar una pinzita para alinearlo. Miren. De esta forma como lo estás viendo. Y aquí voy a sujetar con un alfiler. Voy a introducir un alfiler que agarre tus dos partes. Miren. De esta forma. Así como está. Si te gustó nuestro video. Déjanos tu bello comentario. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita. Para que YouTube te notifique. Que cada que haya un videito nuevo. Y coméntanos. A ver. Que te gustó. De nuestro videito. Del día de hoy. Ahí está chicas. Miren. Así te estaría quedando tu basecita. Y esta es la parte que vamos a estar utilizando. Ahora. ¿Qué voy a hacer chicas? Vamos a doblar por la mitad. Vamos a traer nuestras piezas. Y lo vamos a doblar. Hacia la mitad. Justamente acá. Y vamos a estar pasando calor por el medio. Casi similar al monito que hicimos. Cruzadito. Pero no. Es igual chicas. Va a quedar totalmente diferente. Vamos a pasar calor por la mitad. Ahí está. Y ahora lo hacemos también. En esta partecita de acá. Doblamos. Y vamos a pasar calorcito. Calorcito. Únicamente con nuestra flama azul. Listo. Ya lo tenemos chicas. Entonces ahí está. Listo. Vamos a pasar ahora. La costura. Y voy a dar únicamente. Una puntada acá. En esta parte de acá. Ahora voy con la puntada número 2. Ahí. Puntada número 3. Número 4. Ya lo pueden levantar. Puntada número 4. Voy con la puntada número 5. 6. Aquí. 7. 8. 9. Acá. 10. 11. Y 12 puntadas. 12 puntadas en este listoncito. Para obtener únicamente 6 plieguecitos. Ya pueden quitar todo lo que ocuparon. Para sujetarlo. De esta forma. Y ahora vamos a jalar chicas. Voy a formar. 1. 2. 3. 4. 5. Y 6 plieguecitos. En esta basecita. Y te estaría quedando de esta forma así. Ahora lo que vamos a hacer es únicamente. Pasar costura. Este pasar nuestro listón. Nuestro hilo perdón. En la parte de en medio. Justamente acá. Vamos a dar 1. 2. Y 3 vueltecitos. Y aquí tienes otro estilo de basecita. Que te queda muy bonito también. Vamos a sujetarlo en la parte de atrás. Y vamos a dar nuestros nuditos. Nuestros respectivos nudos aquí. Y ya vas a ver que basecita más chula. Te va a salir con únicamente 70 centímetros de listón. Ahí están. Cortamos. Cortamos. Y sellamos. Listo chicas. Entonces vamos a dar vuelta. Esta es nuestra basecita que vamos a estar utilizando. Y miren. Así te estaría quedando tu basecita. Queda como un plieguecito. Y queda. Miren. En esta parte de acá. Me gusta. Como se mira. Y te funciona para muchos monitos. Que puedas este. Que puedas utilizar esta. Si tú la quieres cerrar un poquito. Nada más colocas un poquito de silicón. En la parte de acá. Pero esa ya es decisión tuya. O tú puedes medir tu monito. Y ir viendo cómo te va quedando. Si ves que necesita como que quede más abiertito. Pues no le pongas la gotita de silicón. Pero. Si quieres dejarlo más cerradito. Pues aquí nada más lo vas juntando. Listo. Acá también. Puedes colocarle una gotita de silicón. Y estas basecitas son muy seguras chicas. Sobre todo si está costuradita. Y miren. Allí te estaría quedando ya tu basecita. La verdad que todas quedan muy bonitas. Espero que me dejes tu bello comentario. Que te suscribas a mi canal. Y que me escribas. Cuál fue tu base favorita. Cuál fue la que más te gustó. Cuál es la que tú utilizarías. O cuál es la basecita que tú estabas buscando. Para tus bellos modelitos. Muchas gracias por darle play a mi video. Recuerda que con paciencia y amor. Tus monitos quedan mucho mejor. Gracias por todo su inmenso apoyo. Que Dios me las bendiga. Que tengan muchísimas ventas chicas. Échenle muchas ganas de hacer moños super lindos. Y pues gracias por darle play a mi video. Y por verlo hasta el final. Las acompaño Ceci. Y nos vemos en un próximo tutorial chicas.